hola soy clara villalón y hoy desde cocinillas os presentamos una receta que no podéis dejar de hacer tenéis que probarla y saborearla porque de verdad está súper rica y es mucho más fácil de lo que podéis pensar venga que hay que animarse a cocinar arrancamos nuestras lentejas con el sofrito de la cebolla con aceite y también con sal tenemos que caramelizar prácticamente esta cebolla para que nos dé un sabor de fondo interesante y riquísimo con la cebolla bien cortadita la removemos bien con el aceite y la sal y con paciencia dejamos que se vaya pochando cuando la cebolla ya esté doradita añadimos ahí los dientes de ajo y también la hoja de laurel las lentejas y lo regamos todo muy bien con el caldo del bacalao condimentamos con pimienta negra y también con un poco de sal y que rompa a hervir dejamos cocinar durante al menos una hora tapadito hasta que las lentejas estén bien cremosas si vemos que necesitan más agua pues se la incorporamos según lo veamos siempre a fuego mínimo cuando las lentejas ya estén en su punto removemos bien probamos para poner a punto de sal y también incorporamos el bacalao previamente desalado agregamos la rúcula y mezclamos bien cocinando un par de minutos a fuego mínimo los huevos duros los tendremos que haber cocinado durante 10 minutos por otro lado completamente diferente de hecho podemos cocinar más huevos y aprovecharlos para otras recetas y nada ya servimos nuestras lentejas con bacalao y rúcula y las terminaremos con los huevos duros y también con un chorrito de aceite de oliva virgen extra una imagen vale más que mil palabras o no bueno yo os aseguro que esto está muy rico pero si tenéis alguna duda la dejáis en comentarios y os contestaremos felices que cocinéis mucho y rico gracias y Gracias por ver el video.